Sierra Leone es un país que ha tenido mucho sufrimiento, ha habido una concentración de sufrimiento con la guerra civil, que dicen que ha sido una de las guerras más crueles de la humanidad, y con la epidemia del ébola, sobre todo contra los más débiles, contra los niños, contra las niñas. Y a mí no, no me bajonea, no me deprime, no me quita las ganas de luchar, al contrario, cuanto más veo estas injusticias, más fuego siento adentro. Imaginarse si esos jóvenes son huérfanos del ébola, huérfanos de la guerra, como niñas que han perdido a sus padres, viven en la calle y trabajan en la calle, y a veces mueren también en la calle. Y la única salida para una niña que ha nacido en la calle, vivido en la calle y trabaja en la calle, de conseguir dinero para pagar una cuota de escuela, para pagarse la comida, para comprar los libros, para comprar cuadernos, ciertamente es que es trabajar en prostitución. La calle es sinónimo de violencia, es sinónimo de que no existe la ley, es sinónimo de alcohol, de abuso de las drogas, de abuso sexual. La calle no es el lugar para un niño, ni para una niña. Cuando tú le preguntas a las niñas, ¿quieres seguir en esto? Algunas nos han dicho directamente que no. ¿Por qué lo hacen? Porque son pobres. Es la miseria la que las mueve, las empuja a vivir en esta situación de calle y de prostitución. Y el secreto para salir de esa cárcel, la llave, obviamente, que es encontrar un hogar, encontrar la comida, encontrar la escuela, encontrar una capacitación laboral. Es el único camino para salir de esta esclavitud. Por eso nosotros, salesianos, apostamos siempre a la educación. Nuestra gran apuesta aquí en África es siempre la educación. Augusta ha salido de las calles, ha estudiado catering, ha formado su propia empresa. Es una chica que estaba perdida en la calle, que se encuentra con Don Bosco y Don Bosco le ofrece la posibilidad de redimirse a través de la educación. ¡Gracias!